Ok, ¿Qué hubo? ¿Qué tal es Tim? Déjame un poco de... ¿Qué no se ve para acá? ¿Qué hubo? ¿Qué tal es Tim? Yo soy RankHunterTool, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Obviamente llevo por lo menos unos 3 semanas desde la última vez que... Desde la última vez que publicé un video a mi canal Y también tengo un... ¿Cómo son? Un larguísimo tiempo desde la última vez que me presento Sí, este es más o menos como estoy yo en mi rock Normalmente sin cosa cuando llevo un abrigo Siempre me gusta tener abrigos, eso es lo claro Siempre me gusta tener abrigos ¿Por qué? ¿Por qué me veo? En mi estilo Dejando al lado eso del tema del abrigo Pero vamos a explicar un par de cositas que seguro más de una se preguntarán ¿Por qué he estado ausente originalmente sin YouTube y solamente en Twitter he estado más o menos activo? Primero que nada Vamos a ir explicando esto en contexto Esto ya lo había explicado originalmente en Twitter Pero tengo que explicarlo un poquito más a fondo de lo que ha pasado Y qué fue lo que le pasó Me pasó que estuve por así decirlo ausente de todo lo que viene siendo YouTube Y todo lo relacionado a lo mismo Primero que nada Mi PC se dañó O sea Hace como por así decirlo A principios de este mes se le quemó Lo que viene siendo el disco duro que tenía originalmente El disco duro que tenía mi PC se quemó Se fundió Se dañó El lector no quería ni siquiera encender mi PC Incluso intenté métodos para evitar que Por así decirlo Volviera a funcionar como siempre Pero seguro van a preguntar el término de contexto ¿Por qué se te dañó? Creo que esto lo he explicado como por lo menos unas 5 veces Y lo he explicado originalmente en Twitter Entre líneas Y también en algunos videos Que hasta vieron que yo tuve que mutear totalmente Mi voz Y también el cosa El audio del video De lo que fueron videos que publiqué entre octubre y cosa Entre mediados de octubre y parte de noviembre Pero bueno Les meto en contexto Para que entienda un poquito mejor A lo largo de por lo menos la fecha de septiembre Literalmente Gente Y madre se le ocurrió La brillante idea de literalmente Modificar totalmente Lo que viene siendo Tres zonas de la casa Para lo que no sepan Y les voy a mostrar Lo que me refiero respectivamente Con un ejemplo Exactamente físico Así que acompáñenme Si es cierto que ya Me están viendo a mí solamente Pero Ahora vean La modificación que hice Todo esto Todo fue modificado Originalmente A lo largo Del mes de cosa Todo eso fue modificado Y arreglado A lo largo del mes De Lo que viene siendo noviembre También el baño De allá arriba Que eso lo Lo voy a mostrar También Para que vean El tipo de problema Que tuve Durante lo largo del tiempo Por cierto A mí no me importa Mostrar esto acá Hasta porque Eventualmente Como ya dije Yo me voy a ir a vivir a México Y a mí no me va a importar Realmente mostrar Lo que viene siendo El contexto De un lugar Al que yo voy a dejar Así que no es como Que voy a decir Que me voy a quedar O alojar aquí No Me voy a ir O sea que no vea Ni de coña Van a ver Este lugar O este entorno Desde aquí A algún futuro Así que Este es como Por así decirlo Un entorno Provisional Y nada cómodo Por así decirlo En serio No es nada cómodo El lugar donde Donde ando Vean toda esa basura Y cosas que hay aquí O sea Viendo toda la basura Y el entorno En el que yo ando O sea A duras penas Puedo entrar O sea O sea A duras penas Puedo entrar O por lo menos Sentarme Alme Pero bueno Sigamos al contexto De la explicación De lo que estaba diciendo Entre mediados De septiembre Originalmente A mi madre Se le ocurrió La brillante idea De modificar la casa entera O sea Que modificaron El baño de allá arriba Ese baño de ahí Y el cuarto de ellos Y que significa Que se modificaran Esas tres cosas También significa Otra Cuarta cosa Que tengo que mencionar Creo que lo dejé en Twitter Pero También se le ocurrió También la brillante idea De comprarse Otra cama nueva O sea A lo que Nos pregunta ¿Para qué quieres Otra cama nueva? Si ya hay Por lo menos Un total máximo De cinco camas En esta casa Pues Cama nueva Colchón nuevo Mudarse Quitar todo Lo que esté En una parte Y ponerla en otra O sea La cama que le correspondió A ellas Pasa a ser mía La cama que le correspond Que era mía Mía Y lo que hubiese En la parte de abajo De mi cama Se lo pasaron A Mi hermana Que odio O sea Que literalmente Estamos diciendo Que ella tenía Ella se quedó Con lo que viene Siendo la parte Del conchón Digo La parte de abajo Y yo me quedé Con el conchón Y la cama de ellos Ay Qué lindo Si no hubiera sido Porque pasaron Todas las cosas Que ellos tenían Debajo de su cama A la mía Así que No se lo hicieron No se lo hicieron Debajarse Por así decirlo Lo incómodo que fue Y los problemas Que tuve que lidiar Literalmente En aquel entonces Se pararon Y mataron Pero Qué Qué tipo de problema Hay que se modificaron A la casa El polvo Que se acumuló Literalmente O sea El polvo Que todavía sigue habiendo Después de dicho incidente Es bastante grande O sea Usted Usted piensa Que modificar un baño No trae polvo El polvo Que ahí Todavía está Cubriendo El cuarto Donde yo me encuentro Literalmente O sea O sea Que no Se extrañe Que por así decirlo Ese polvo Caiga directamente En la computadora Que yo tengo Literalmente O sea Estamos diciendo Que La computadora Que yo Tengo O sea Esta computadora Que fui yo Que le hizo un unboxing Y que literalmente Es mía Mía Literalmente Aclaro Es nueva No es que No es otra computadora La anterior mía Me la dañaron O sea Puede imaginarse la cosa Un técnico Le puso la mano Y Pa Lo hizo pedazos O sea La dañó Totalmente Que ya ni siquiera Ni prendían Ni arrancaban Ni hacían Absolutamente Nada Se convirtió directamente En un pizapapel Para que se hagan Una idea Y no la tengo aquí Porque obviamente La vendieron O la guardaron O de donde sea No tengo ni idea De que fue lo que hicieron Pero con ella Ya directamente Bueno Regresando al tema Va de Por qué estuve Adocente Como dije Tres semanas Porque por ejemplo Entre el tiempo Que supuestamente Que se había dañado El disco Durer Y que Mi computadora Había dejado De funcionar Mi padre Que odio Se le ocurrió La brillante idea Oh ya se Vamos a llevar Una computadora Con otro técnico Me río por no llorar Porque en serio La peor idea Que se le pudo haber ocurrido O sea Pongamos un ejemplo Comprar un disco duro Y encima de eso Instalarle Windows Y encima de eso Ponerla a funcionar Al 100% Solo como dije Toma Un día Y unos minutos O sea Eso no puede llegar Ni siquiera A un día entero O sea Solo unos minutos No necesariamente Tomar Una eternidad Hacer todo lo que hay que hacer En una PC ¿Saben cuál? ¿Qué ha pasado En todos estos días? Porque Lo que pasa Para que se hagan Una idea del contexto Al técnico Al que le dieron La computadora Supuestamente Le dijo Que tenía La computadora Por así decirlo Y lo Arreparada Hace como Por lo menos Alrededor de una semana Pero ¿Qué pasa? El técnico Literalmente Al que Le pasó La computadora No sabía No sabía Ni pie del tema Y Supuestamente La computadora Que tenía que reparar Era Esta Y la otra Dame Dos minutos Era Esta De aquí En otras palabras Tenía que reparar Esta de aquí Y La que les he mostrado La mía Personal O sea En el Tazo De dos semanas Pero Pero ¿Qué pasó? Oh Drain Si Era Simplemente Reparar Estas dos Computadoras Gracias Eso se pudo haber Resuelto Menos de Dos semanas O dos días El problema El problema Es Que los técnicos Originalmente Tienen Una Pequeña Cláusula O sea Que por ejemplo Tú puedes llevar La computadora Pero ellas No te la van a devolver A no ser Que le Lleves un ticket De confirmación O sea A no ser Que les hayas pagado Y tengas un ticket Para remover Lo que viene siendo Esta computadora No puedes Reclamarla ¿Qué significa eso? Bajo Acuerdos Legales Si Tú tienes Un recibo O una factura Literal De Que ellos Han puesto Mano O trabajado En este Tipo De trabajo Directamente Ellos tienen El derecho De Que cualquier Queja Opinión O crítica Que diga Sobre esto Debido a Que ellos Ya me dieron El ticket Ellos pueden Hacer Un contra Argumento Para defenderse De decir Que ellos Trabajaron En este Y en esa Computadora Pero Originalmente Vamos a decir Los días Que yo fui Fui primera Para que se hagan Una idea Fui primero Lo que viene siendo El Viernes Fui primero El Viernes Porque el Viernes Me dijeron Vamos Ven que La computadora Ya está Y literalmente El Viernes Fui Busque Esta computadora Pero no No pude Llevarme La Viernes ¿Por qué? Porque no le habían Puesto Ni el disco Duro Ni el Windows O sea Que estamos Diciendo Que yo hice Un viaje Justo cuando Yo estaba Regresando Que le expliqué La situación Y me Y mi padre Y mi padre Que odio Me acompañó Y le Explicó La situación Y todo eso Consiguieron Arreglar La computadora Digo Consiguieron Le dijeron Danos El día de mañana O sea El día de mañana Devolvemos La computadora Esta computadora Y esa computadora La que Directamente Sabía Sabía No tenía Ni disco duro Respectivamente Pero Entonces Voy el día de mañana O sea Voy el sábado Respectivamente Entre alrededor De las De las Cuatro de la tarde Como tenía Que cargar Esta computadora Y esa otra Obviamente Yo no La iba a poder Cargar Las dos Porque La mía Es compacta Y es pequeña Yo la puedo Cargar Literalmente Con una mano Directamente Para que se haga Una idea Pero Que hay con Respecto De la otra O sea Que hay con Respecto De esta Que tengo En las manos En este instante Pues El problema Que había Era que Yo no podía Cargar Las dos O sea No podía Cargar Las dos Y este Disco Duro De aquí O sea No podía Cargar Este disco Duro Esta Y esa Computadora Porque Estamos diciendo Que Tendría Las dos Manos Ocupadas No tendría Como abrir La puerta Y respectivamente Ver a alguien Cargando Una computadora En la mitad De la calle Sería Extraño En mucho sentido En fin Bueno Déjame Me quitaré Esto de encima Mucho mejor Que yo me lo he quitado De encima La cosa Es porque Yo le Le pedía Ayuda A un amigo De A un amigo De mi Hermana Que por así Decirlo También Tengo No me llevo Muy bien Con ella Respectivamente Y el Accedió A por así Decirlo A acompañarme Para llevarse La computadora Junto conmigo Pero entonces Que pasó El propio Sábado Cuando yo voy El técnico Dice Eh ¿Por dónde Empiezo? Ah sí No No he terminado O sea No he hecho Absolutamente Nada O sea A ver Cuando le habían llamado Le habían dicho Que estaba terminado Pero en realidad No había hecho Absolutamente Nada Y así fue Pasó El sábado Cuando ahí Dijo ¿Sabes qué? Ven el cosa El lunes Primera hora del día Día Y así Directamente Pasó el domingo Y llegamos al lunes Directamente Que por así Si lo han notado El lunes También me fui a recortar El cabello Respectivamente Gente Llegó el lunes Recibí la computadora Para recibir Esa computadora De ahí Pero aquí vienen Los problemas Lo primero Entonces está Ah cierto Estoy grabando Con mi móvil Directamente Lo primero Y no menos importante Es que Mi puede ser No podía Directamente Leer El disco Dura del móvil Móvil Y Tenía Windows 7 Si Eso Eso da para meme Windows 7 En 2020 Sabiendo lo desactualizado Que es Es tal Si pones En una PC Que literalmente Por así decirlo De 2000 Que es de Actualmente Estos periodos Un Windows 7 Es casi Para reírte Realmente Pero no es gracioso Lo siento Pero no es gracioso Eso O sea Una computadora Como la mía Moderna Teniendo Un Windows 7 Y literalmente También tenía Otros problemas O sea No cogía Los streamers De internet Tampoco cogía Tampoco Se podía Actualizar Que se supone Que entonces Tenía Yo O sea El técnico Literalmente Decimos Tenía la computadora Como Windows 7 Le puso Por así decirlo Mayor espacio De memoria Pero mejor Pero peor Espacio Para poder Hermacenar Cosas Y encima De eso Tuvo la computadora Por 3 días Al monto De 1000 Pesos O sea Que estamos diciendo Le estoy contando 4 cosas Que Que están Totalmente mal Primero Una computadora Moderna Ni de coña Tiene Windows 7 O sea Ni siquiera Las computadoras Que vas a encontrar En un centro De computación O cualquier lugar Va a tener Windows 7 Hoy en día Sabiendo que Existe Windows 10 Y sabiendo que Ya existen Versiones Computadoras Más potentes Que pueden Correr Cosas Más Cosas Grandes Segundo No puedes Poner Una Driver Potente A una Computadora Así Al final De cuenta La gran Mayoría De las Cosas De la Computadora No la Corre Literalmente Un driver Y tercero Obviamente Gente De que te sirve Tenerla Solamente Activa O un Solo Tipo De Internet Si no Puedes Ni siquiera Conectarla Al Internet A un Internet Más Potente O sea Por ejemplo Aquí En esta Casa Hay un Internet Con Móvil Con Wi-Fi Directamente Gente Y si No Lo Coge Y Tampoco Puedo Por así Decirlo Utilizar Mi Móvil Entonces Que Tengo O sea Tengo Un Pizapapeles Que Literalmente Lo único Que Me Sirve Es Para Literalmente Nada Así De Resumida Conta Es Como La Había Dejado Por Suelta Obviamente Como El Amigo De Mi Hermana Sabía Por así Decirlo De Informática Y Sabía Cómo Arreglar Los Problemas Que Había De Hicho Obviamente Solamente Le Minutos Y Un Poco De Paciencia Directamente Porque Directamente Como Han Podido Ver Mi Pc Está Funcionando Literalmente Como Debía Funcionar En Un Principio Eso Si Tengo Un Lado Malo O sea No Todo No Todo Lo Que Brilla Es Oro Como Mi Pc Se Daño Y Como Todo El Contenido Que Yo Tenía O sea Tenía Un Montán De Cosas Como Entre Juego Programas De Edición Y Cosas Así Que Me Han Ido A Rasura O sea Ya No Tengo Absolutamente Nada Quizás Han Visto Dos Videos Que Publiqué Pero Esos Dos Videos Lo Tenía Yo Grabado En Mi Móvil Desde Ese Master De Por Así Dese Los Mes O sea Que Actualmente Yo Podría Volver A Grabar Todas Las Cosas Que Ha Habido En Los Últimos Días O sea Podría Grabar Lo Que Viene Siendo Los Lo Que Viene Siendo Los Deos De Giros Los Videos De Dragalia Los De Mario Cartoon Y Cosas Así Por El Estilo Pero La Cosa La Cosa Está En Que Tengase En Cuenta Que Por Ejemplo Han Pasado Dos Semanas Mario Cartoon La Última Temporada Ya Ya No Existe O sea La Temporada Dedicada A lo Que Viene Siendo La Temática Navideña Ya No Existe Actualmente Estamos En El Tool De Rosalina En Mario Cartoon Dragalia El El Señal Nada Que Ya He Muestrado Literalmente En Ese Vento Que Ventas Está El The Dazzle Disaster Ya He Mencionado Ya Hice Un Por Así Decirlo Un Directo En Pasado Llamado Chokurikin Otra Galia Así Que No No Tengo Que Volver A Repetir Un Venta Que Ya He 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 Anteriormente En Cierto Terminal Y Todo Lo Que Todo El Contenido Que He Perdido Se Me Ha Ido A La Basura Y Bueno Aquí Ahora Voy A Actualizar En Que Voy A Hacer Ahora Con Todas Las Cosas Que He Perdido Y Por Así Decirlo El Resume General De Que Voy A Hacer Ahora Por Así Decirlo En Lo Que Espero Que Por Así Decirlo Se A Cerquen Más Las Cosas De Dedicada A Lo Si No Sabían Tengo Mi Comida Rico En Fin Dejando De Eso Vamos Hacer Un Resume De Lo Que Plane Hacer Ahora Para Final Este Año Ya Que Toda La Cosa Que Tenía Se Me Ha Ido A Basura Incluso De Los proyectos Que Ya Tenía En Vista De Que Por Así Decirlo Me Han Jodido Todas Las Cosas Que Tenía Planeado Hacer O Las Que Pudía Hacer Lo Que Puedo Hacer Yo Respectivamente En Compensación De Cada Una De Es Cosas Y Eventos Que He Perdido Es Buscar Que Voy A Hacer Respectivamente Este Lo Que Viene Siendo Finales De Este Año Porque Ojo Como Dije Todavía Tengo El No No Puedas No Voy Hacer Absolutamente Nada Pero Entonces Ahora Que Voy Hacer Ahora Con Mi Canal Ya Que No Tengo Absolutamente Ni Programa De Edición Ni De Grabación Ni Mucho Menos Videos Hechos Osea Que Lo Mejor Que Puedo Hacer Es Darme Un Poco De Tiempo Osea Solo Me Pido Un Poco De Tiempo Porque Tengo Que Volver A Instalar Todo Y Cosa Que Yo Tenia Y Ponerme Nuevamente Al D Con Cada Cosa Que Tenia Ya Obviamente Ya No Puedo Ya No Me Pidan Por No Menos La Serie De Pokémon Mon De De Blanco Dos De Blanco Dos Porque Ya Ya No La Puedo Seguir Acaban Ya De Joder Toda El Progreso Que Tenia Ya Respectivamente Osea Ya No Puedo Seguir La Misma Marrón Que Tenia Porque Ya Ya Perdí Todo Osea Ya No Tengo Ni Los Pokémon Ni Tampoco Los Datos Pero Entonces El Resto De Cosas Obviamente Veré Como Iré Tanteando Obviamente Algunas Estaban Recién Iniciado Y Otras Estaban Casi Acabadas Osea Que Voy A Ver Que Voy A Hacer Así Que Sin Más Que Decir Espero Que Les A Gustado Yo Si Lo